Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy les traigo un sorteo. El sorteo es en la paleta de Carly Bible. Esta paleta que está súper famosa por Thor YouTube y también tiene muy buenos reviews. Así que decidí sortearla y les voy a mostrar cómo es la paleta. La paleta es en color blanca y tiene el nombre de ella que resalta en Rose Gold. Y abajo dice que tiene 21 sombras y también tiene iluminador. Así que viene el paquete completo. Está súper bonita chicas. La abrimos y la paleta es igual que el paquete. Así que está súper bonito. Atrás del paquete viene su nombre otra vez con letras en Rose Gold y viene la fotito de la paleta. Y también te explica en español y en inglés que tiene sombras y tiene iluminadores. Y la paleta en sí es así. Es como de cartoncito, pero es un cartoncito fuerte que está muy bonito. Y se cierra así como con un imán. Y miren, tiene un espejo súper grandote y súper bonito. Y las sombras son así, que están súper bonitas. Y los iluminadores vienen abajo. No les voy a hacer swatches ni nada porque quiero que estés nueva para la que se la gane. Y las reglas para que te ganes esta paleta solamente son tres. El primero es que tienes que estar suscrito a este canal. El segundo es que tienes que estar suscrito a mi canal de vlogs. Y el tercero es que tienes que dejar un comentario y decir que quieres participar en el sorteo. El ganador lo voy a estar anunciando por mi Instagram. Así que en la cajita de descripción les voy a dejar el link a mi canal de vlogs. Y les deseo mucha suerte. Y ya saben que por Instagram les voy a estar anunciando el ganador. Les mando muchos besitos y nos vemos en el siguiente video. Adiós.